Tengo 32 años y estoy aquí celebrando que he pasado otro año limpiando platos y sirviendo mesas. Vamos, lo vengo haciendo desde que tenía 13 y según usted como mínimo tendría como 38 para cuando haga una buena pelea en un ring. Tengo que admitir que después de un mes está pegando esta bolsa, tal vez esa sea la verdad. ¿Quieres saber otra verdad? Mi hermano está en la cárcel. Mi hermana miente en la seguridad social pretendiendo que uno de sus hijos aún vive. Mi padre está muerto y mi madre pesa 130 kilos. Si pensara con claridad, viviría un campo, buscaría una caravana donde vivir y me compraría un paquete gigante de oreos. Pero el problema es que el boxeo es lo único que se me da bien, que me hace sentir bien. Si soy demasiado mayor para esto, entonces no soy nada. Tengo 32 años y estoy aquí celebrando que he pasado otro año sirviendo platos y limpiando mesas. Vamos, lo vengo haciendo desde que tenía 13 y usted como mínimo me dice que tendría como 38 para cuando haga una buena pelea en un ring. Tengo que admitir que después de un mes está pegando esta bolsa, tal vez esa sea la verdad. ¿Quieres saber otra verdad? Mi hermano está en la cárcel. Mi hermana miente en la seguridad social pretendiendo que uno de sus hijos aún vive. Mi padre está muerto y mi madre empresta 130 kilos. Si pensara con claridad, miré un campo, buscaría una caravana donde vivir y me compraría un paquete gigante de oreos. Pero el único problema es que el boxeo es lo único que me hace sentir bien, que se me da bien. Si soy demasiado mayor para esto, entonces no soy nada. ¿Es suficiente verdad para usted? ¿Verdad? Y ya está. Hola. Es positivo. Y ya está. Te extraño un montón. Te extraño. Te extraño un montón. Te extraño un montón.